A partir de este momento estamos grabando la sesión y voy a mandar a vuestros correos electrónicos tanto el documento que estáis viendo en pantalla como la grabación de la sesión, así que no os preocupéis si en algún momento hay algo que os perdéis o tenéis ganas de volverlo a escuchar, etc. Tendréis todo el material para escucharlo. Siempre digo lo mismo porque siempre hay gente que me escribe y me dice María, es que no me llegan tus correos. A veces yo mando el correo, si estáis aquí es porque os habéis anotado y mandamos a todas las personas que se han anotado, pero a veces nuestro correo va a spam o no deseado, etc. Entonces si me podéis escribir y os lo volveré a mandar, pero que sepáis que en el apartado vídeos de nuestra web, cuentosparacrecer.rg, están todas las webminas colgadas, así que podéis pasar por ahí, trastear y ver cualquier sesión que ya hayamos hecho y esta sesión estará colgada mañana en el vídeo destacado. Dicho todo esto, vamos allá con esta sesión en la que vamos a hablar hoy específicamente sobre frustración. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, hemos dividido la sesión en diferentes partes. La primera es bien entender qué es esto de la frustración, cuál es el ecosistema de la frustración. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre las emociones que se desencadenan cuando nos sentimos frustrados, qué ocurre a nuestro alrededor, qué relación tiene la frustración y el error, cómo se complementan. Y vamos a hablar sobre resiliencia, porque en el fondo estamos hablando de la misma moneda, pero de distintas caras. Así que vamos allá. ¿Qué es la frustración? La frustración era la primera pregunta que nos hacíamos y podemos definir la frustración como una vivencia emocional. Por tanto, quiere decir que cuando estamos en esta vivencia se van a desencadenar una serie de emociones. No es una única emoción, sino cuando se desencadena esta vivencia pues probablemente vamos a sentir rabia, podemos sentir rabia, podemos sentir enfado, podemos sentir tristeza, podemos sentir miedo, etc. Por tanto, es una vivencia emocional que lleva a pareja una serie de emociones. ¿Cuándo se presenta esta vivencia emocional? Esta vivencia emocional se presenta cuando un deseo, un proyecto, algo que me hace muchísima ilusión, no se llega a cumplir o a satisfacer. Cuando esto ocurre, cuando algo que nosotros queremos, anhelamos, algo que nos hace ilusión, algo por lo que hemos trabajado, no llegamos a conseguirlo, allí hay una vivencia emocional y se desencadenan todas estas emociones. Por tanto, podemos decir que en el centro de este ecosistema de la frustración está el error, entendido el error, como no conseguir aquello que estaba deseando. Cuando esto me ocurre, cuando no consigo aquello que quiero, cuando algo no me sale como yo deseaba o como yo había imaginado, se desencadenan una serie de emociones. Porque a nadie, absolutamente a nadie, le gusta que las cosas no le salgan como queremos. Por mucho que sepamos que el error es fuente de aprendizaje, por mucho que tengamos clarísimo que los errores son oportunidades, esto no quiere decir que a todos nos encantaría, adultos y pequeños, que las cosas nos salieran bien a la primera. Y por tanto, todas estas emociones que derivan de esta vivencia emocional están ahí. ¿Qué es una actitud de frustración o una actitud resiliente? Tiene que ver con cómo codificamos este error. Es decir, una vez no he conseguido este objetivo, por tanto, tengo una experiencia, una vivencia que me lleva, que es vivida como un error, como algo que no ha salido como yo quería, se desencadenan una serie de emociones. Pero una vez estas emociones han pasado, yo tengo dos caminos. El primer camino es el de la frustración. Esto no me sale, me he enfadado y no lo voy a intentar más. No puedo tolerar, no tolero la sola idea de que algo no me sale como yo quiero. Para mí es intolerable, por tanto, estas emociones van a ser muy fuertes y como estrategia, esta frustración que me lleva al abandono. Sin embargo, en el otro lado de la misma moneda tenemos algo no me ha salido como yo quería, no me gusta, no me gusta, me he enfadado, me he puesto triste, etcétera, pero me repongo, transito estas emociones y ¿qué hago? Lo vuelvo a intentar, persevero. Y esto es una actitud resiliente. La frustración nos lleva, por tanto, al abandono, la resiliencia nos lleva a la perseverancia, a volver a intentarlo. Lo que es importante creo que entendamos es que estas emociones las vamos a sentir. Tengamos una actitud que nos lleve al abandono o tengamos una actitud que nos lleve a la perseverancia. Las emociones están allí. La diferencia es ¿qué hago después? ¿Qué hago después de transitar esta emoción? ¿Abandono o, sin embargo, persevero? Lo importante de esto es, para mí, entender que esto son actitudes y que podemos entrenarlas en los niños y también en los adultos, porque esto no es exclusivo de los niños, sino en los adultos muchas veces también tenemos que entrenar esta actitud. Y hoy vamos a intentar reflexionar cómo podemos, delante de algo que no nos sale como deseamos, no quedarnos, uno, enganchados en la emoción y, sobre todo, pasar de una actitud que me lleva al abandono a una actitud que me lleva a la perseverancia. ¿Cuáles son las emociones de la frustración? Os decía, independientemente de la actitud que tomemos, hay una serie de emociones que están ahí porque a nadie le gusta que las cosas no salgan como uno desea. Las principales emociones que transitamos en estas vivencias son el enfado, la rabia, estoy muy enfadado porque no he conseguido esto que yo quería o porque hoy no he hecho aquel plan que tenía en mente, etc. El miedo es otra gran emoción ligada a los procesos, a estas vivencias, a estos errores. El miedo al fracaso, el miedo a no conseguir aquello que yo quería. Y este miedo va muy ligado con otra gran idea que es que los errores son algo que hay que evitar, que el error nos define. Si esto lo has hecho mal es porque, uno, no te has hecho por eso suficiente, dos, porque no eres suficiente, listo, lista, etc. Por tanto, el error que nos define y de alguna manera nos define de una manera peyorativa y esto no nos gusta, esto nos da auténtico pavor. Con lo cual, ¿qué me ocurre? Que tengo auténtico miedo a equivocarme. ¿Y qué me va a pasar cuando, llevado al extremo, este miedo a equivocarme, que no quieren intentarlo? Que a veces encontramos niños, encontramos adultos que delante de un reto, delante de algo que no tienen claro y que puedan conseguir, prefieren no intentarlo. Ya no llegan a sentir esa frustración porque la están anticipando, ya ni siquiera quieren intentarlo. Esto tiene mucho que ver con la manera como codificamos, con la manera como aprendemos a gestionar estas situaciones. Y en tercer lugar, esto nos da una cierta tristeza, que algo no salga como yo quiero, pues me da una especie de nostalgia de la idea que yo me había hecho, del plan que yo tenía en la cabeza. Por tanto, todas estas emociones son normales. Todas estas emociones tienen que ver con una vivencia emocional de que algo no sale como yo quería. Y estas emociones, nuestro enfoque para aprender a sobreponernos y a desarrollar una actitud de resiliencia no debe ser tanto el enfoque sobre estas emociones, qué van a estar allí, sino en lo que hacemos después. Una vez se transitan estas emociones, ¿qué haces? ¿Te quedas parado o echas al lado? Hoy vamos a intentar reflexionar sobre ello. Para aprender, para entender o para poder acompañar de manera, yo diría, de manera efectiva en este camino hacia la resiliencia, tenemos que revisar, en primer lugar, cómo vivimos nosotros los adultos. Muchas veces es una de las preguntas que me hacen más. Cuando yo hablo de esto me dicen, no María, pero yo es que a mis hijos les digo, no pasa nada por equivocarse, pero no hay manera, no hay manera. Bueno, esto es, ya lo sabéis, los niños son fantásticos, fantásticos en la observación que hacen. Entonces tú puedes decir que cuando ellos se equivocan es fantástico, que no pasa nada, que lo vuelva a intentar, pero ellos van a observar que tú eres tremendamente perfeccionista, que tú no soportas que nada se te vaya del control, o que no soportas equivocarte. Entonces, ellos lo que están codificando en el fondo es cómo tú vives este error. Es muy importante que entendamos que la manera como nosotros nos relacionamos con los errores va a marcar de manera muy directa la manera como educamos, la manera como transmitimos, mucho más que las palabras, a veces es mucho más que las palabras, es sobre todo cómo hacemos, cómo vivimos nosotros. Porque ellos, yo siempre digo lo mismo, ellos nos escuchan unas veces sí, otras veces no, pero casi siempre nos miran, con lo cual muchas veces es tener en cuenta que no es lo que digo, sino es lo que siento. Es lo que hago. Así que para reflexionar un poco en cómo nos relacionamos cada uno de nosotros, ahora sí que te voy a lanzar, te voy a lanzar a tu pantalla una pequeña votación que me gustaría que hicieras conmigo. Así que dejo de compartir para que podáis ver en vuestras pantallas bien, si os parece. Yo os lanzo la votación. Adelante. Ahí está. Adelante. 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 Gracias. Tenemos más del 70% ha votado. Muchísimas gracias por el ejercicio. Vamos a dejar 5 segundos más por si hay alguna rezagada que le apetece. 5, 4, 3, 2 y finalizamos. Votación. La primera pregunta decía en tu infancia, ¿qué mensajes escuchaste de tus padres o profesores o de ambos sobre los errores? La respuesta más votada con diferencia es, si me equivoco, es que no he hecho suficiente. Mirad, esto es como decir que los errores, de nuevo, nos definen. Si te equivocas, es culpa tuya. A veces nos equivocamos o a veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero no tenemos ninguna culpa. Tiene que ver con factores externos. Con lo cual, esto no es exactamente así. Cuando yo defino el error y me defino a través del error, es decir, esto que no ha salido es culpa tuya, ¿qué pasa? Que veo los errores con gran culpabilidad. Me siento súper culpable cuando algo no sale bien. Tenga o no la culpa, porque evidentemente hay cosas que podemos controlar y muchísimas otras que no podemos controlar. Con lo cual, cuando esto ocurre, cuando yo codifico el error de esta manera, me voy a sentir tremendamente culpable. ¿Y qué voy a hacer probablemente con mis hijos, con mis alumnos, con aquellos a los que tengo cierta influencia? Pues voy a culpabilizar el error. Voy a hacer exactamente esto. La siguiente pregunta era, como consecuencia, ¿vivos los errores? Y las dos respuestas, porque ha habido un empate más votadas, son, me cuesta aceptar porque soy muy perfeccionista, evidentemente, y con gran sentimiento de fracaso o de culpa. Por tanto, mirar hasta qué punto la manera como nosotros tenemos de vivir los errores va a marcar la manera como los niños tienen de codificar este error. Por tanto, si yo vivo el error con muchísima culpa, ¿qué es probable que haga? Que no soporto que las cosas no me salgan como yo quiero. Y cuando no soporto que las cosas me salgan como yo quiero, a veces las puedo controlar y otras veces no. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a tener tendencia, para no tener esta vivencia emocional, a tratar directamente de pasar de puntillas sobre ella. Vamos a seguir un poco con la presentación. Gracias por el ejercicio. Vamos a avanzar un poco. ¿Qué es? Hemos dicho que la resiliencia, por tanto, es la misma moneda en la otra cara. Hemos dicho que delante de una situación que no sale como yo espero, como a mí me gustaría, tengo dos caminos, el abandono y el camino de la perseverancia, el de volver a intentar. Y este camino de la perseverancia o de volver a intentar le llamamos una actitud resiliente. ¿Qué es, por tanto, tener una actitud resiliente? Las personas que tienen capacidad de adaptación son personas que no quiere decir que yo soy resiliente y no me gusta y me encanta que las cosas no me salgan como yo quiero. No, en absoluto. Quiere decir que aunque yo me enfade, aunque yo me sienta triste, etcétera, soy capaz de reponerme y construir sobre ello. Por esto decimos que son personas que se adaptan al entorno, que son personas que son capaces de sobreponerse y construir sobre aquello que ha pasado. Lo más importante que me gustaría transmitiros hoy es que esto no es que uno es resiliente o uno no es resiliente. No, lo que ocurre con la resiliencia es que no es un rasgo, no es algo que tenemos o que no tenemos, sino que son una serie de comportamientos, de pensamientos y de acciones que hacemos en nuestro día a día que nos llevan a desarrollar esta actitud o, por lo contrario, a no desarrollarse. Y esto es maravilloso porque esto en el fondo nos quiere decir que todos podemos tener esta actitud. Todos, independientemente de la manera como hemos en nuestra infancia codificado el error, podemos aprender a tener otra mirada y sobre todo podemos enseñar a tener otra mirada. Por tanto, la resiliencia no es un camino a aprender, es un camino a desarrollar. ¿Cuáles son los atributos de la resiliencia? Aquellas cosas que sabemos que ayudan a las personas a desarrollar esta actitud resiliente. La Asociación Americana de Psicología, un artículo súper interesante sobre este tema, hablaba de estos siete atributos de la resiliencia. Vamos a repasarlos uno a uno. Veréis que tienen mucho que ver con el desarrollo de las competencias socioemocionales básicas. Primero de ellos, la competencia. Las personas que se sienten capaces, las personas que se sienten competentes, porque en el pasado han sido capaces de superar retos, son personas que tienen más posibilidades de ser resilientes. Personas que cuando las cosas no les salen como quieren, tienen en su valor, tienen esta sensación de competencia. El sentimiento de competencia, me siento capaz de conseguirlo, es importantísimo. Sin este sentimiento de competencia, evidentemente no voy a intentar nada. ¿Y cuándo desarrollan los niños el sentimiento de competencia? Pues cuando les dejamos hacer las cosas, cuando fomentamos su independencia, cuando dejamos que se equivoquen, cuando dejamos que no solo se equivoquen, sino que lo vuelvan a intentar. Ahí se desarrolla la competencia. Si un niño pequeño está intentando abrocharse la chaqueta, la cremallera, que es todo un reto, abrocharse en determinadas edades, abrocharse la cremallera de la chaqueta, es todo un reto. Si cuando está intentando y no lo consigue, no lo consigue, tú le dices, no te preocupes Pepito, ya lo hago yo. Pero no dejas desarrollar el sentimiento de competencia. Al revés, le estás mandando un mensaje tácito que es Pepito, tú no puedes, ya lo hago yo. Y esto es todo lo contrario, el sentimiento de competencia. Por tanto, importante la necesidad de fomentar la independencia, la necesidad de dejar de enseñar a hacer las cosas, no de hacer las cosas por ellos. Porque en el momento que hacemos cosas que ellos pueden hacer, les estás diciendo, tú no puedes hacerlo. El mensaje tácito. Aunque evidentemente no tenemos en absoluto esa idea, aunque evidentemente no es nuestro objetivo decirles que no lo pueden hacer. Pero el mensaje que estamos mandando es, no lo puedes hacer. Las personas que no se sienten capaces son personas que delante de un reto, ¿dónde van? ¿A la perseverancia o a la frustración? Van a la frustración. Van al abandono. Segundo, la confianza. Confío que lo lograrás. Transmite siempre confianza. Alienta. Te vemos, aunque pensemos que esto es muy grande, aunque veamos que lo están intentando, que están intentando subir la cremallera y no pueden, no pueden, no pueden. Siempre hay que transmitir confianza. La transmisión de la confianza es importantísima en los niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, están ávidos de nuestra valoración en el fondo. La mirada del adulto les reafirma. Si el adulto no confía, no van a confiar. Con lo cual, nosotros tenemos que mantener siempre esta mirada de confianza. Todos vamos a conseguirlo. Y recordar siempre que avanzar es ir hacia adelante, no es ir rápido hacia adelante. Y a veces, sobre todo en entornos de aula, en los que tenemos distintos ritmos, y tenemos distintas habilidades, y tenemos distintas situaciones personales diversas. Y sin embargo, queremos que todos vayan rápido, y todos vayan a un determinado ritmo. Si no confías en ellos, ellos no van a confiar en sí mismos. Y esto es importantísimo tenerlo, porque como os decía antes, los niños son observadores inmisericordes. Ellos lo ven todo. Otra cosa es que sepan procesar, pero observar, observan todo. Con lo cual, confían. El tercero es la conexión. Aquellas personas que se sienten respaldadas. Aquellas personas que saben a quién pedir ayuda. Aquellas personas que saben que si se caen, les van a echar una mano. Esas personas que saben que detrás hay otras personas que de una manera u otra les sostienen. Son personas que se sienten más fuertes para intentar aquellos retos a los que se vean enfrentados. Por tanto, la conexión es importantísima. La conexión es fuente de resiliencia, pero la conexión es también fuente de autoestima. Y es importantísima. Podemos, de hecho, creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y no siempre tenemos en cuenta, es la necesidad de conectar. Antes de enseñar. Antes de corregir. Antes de nada hay que conectar. Muchas veces tenemos tendencia a obviar esa conexión. La conexión hay que construirla. La conexión no viene de serio. Hay que construirla. Ese vínculo lo podemos reforzar o lo podemos debilitar. Y hay muchísimas cosas que lo debilitan. Por tanto, hay que construir un vínculo fuerte. Un vínculo sano. Es fuente de resiliencia y, sobre todo, también es fuente de autoestima. El punto número cuatro es la contribución. Y a mí este me parece esencial en la educación y, sobre todo, para el futuro de la sociedad. En la medida que aquellos objetivos que tú tengas, aquellos proyectos que anhelas, pienses que tienen un impacto en la vida de los demás, aunque no te salgan ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, vas a perseverar. Cuando sientes que tu esfuerzo y tu trabajo sirve o se enmarca en un bien común, en algo que te trasciende, en algo que es más importante, se activa la actitud resiliente. Creo que es importantísimo que expliquemos y que fomentemos una mirada crítica de los niños hacia su sociedad y, sobre todo, les hagamos parte activa de este cambio. Por suerte, yo diría que el uso indiscriminado de las redes por parte de los más jóvenes tiene muchas cosas que quizá no nos gusten tanto o nos dan mucho miedo a nosotros los adultos, pero también tiene cosas muy buenas. Y una de las cosas fantásticas buenas que tiene es que personas o gente o jóvenes, muy jóvenes, han tenido un impacto real y vemos que gracias a su esfuerzo y a su capacidad de perseverar pueden llegar a conseguir cambiar las cosas. Desde el movimiento de Greta, etcétera, hay muchísimos ejemplos que podemos darle y que creo que tenemos que alentar. Tenemos que educar en esta idea de que eres poderoso y puedes cambiar aquello que no te gusta y puedes cambiar el mundo. Creo que esta educación que trasciende a la persona y que se enmarca en el bien común a veces nos cuesta de hacer, pero, sin embargo, creo que es importantísimo hacerla, sobre todo porque si queremos un mundo mejor, quién mejor que ellos, que van a ser el futuro, empiecen a pensar que su mirada y su esfuerzo puede cambiarlo. El quinto factor es el carácter. En la medida que yo entiendo que mis decisiones afectan a los demás y, por tanto, entiendo que no solo estoy yo en el centro de todo, sino que yo soy una parte dentro de un ecosistema mucho más grande y entiendo esta idea, la reacción que yo tenga delante de mis fracasos o delante de aquello que no me gusta también es distinta. Porque ya no es solo lo que yo siento, ya no es solo lo que yo pienso, sino es cómo afecta esto a los demás. En la medida que las personas tienen una fuerte sensación de pertenencia a la comunidad, a la sociedad, desarrollan de manera natural una resiliencia hacia aquellos retos a los que se enfrentan. En sexto lugar está la confrontación, que es aprender a calmarse. Es decir, hemos dicho que cuando algo no sale, como yo espero, se desencadenan una serie de emociones. Hemos dicho antes que a nadie le encanta que las cosas no le salgan bien y, por tanto, aún no conozco a nadie que cuando algo no le salga bien empieza a hacer una fiesta, sino todo lo contrario. Ahí se desencadenan una serie de emociones ligadas a esta situación. En la medida en que yo tengo estrategias para calmarme y luego enfocarme en buscar soluciones, enfocarme en ver qué puedo hacer para seguir hacia adelante, voy a tener más capacidad de resiliencia. Por tanto, evidentemente, las estrategias para canalizar y para transitar estas emociones fuertes son también atributo de las personas que tienen una actitud resiliente. Y por último, y esto es importantísimo, el control. Sí, aquello que me ha ocurrido también depende de lo que yo hago y, por tanto, hay que entrenar este enfocarse en soluciones. Algo no me ha salido como yo quería, por tanto, he pasado por una serie de emociones fuertes, me he calmado, tengo confrontación y ahora voy a tomar el control de esta situación. ¿Y tomar el control qué es? Tomar el control es, delante de una situación que no ha salido como yo quería, después de enfadarme, cuando ya me he calmado, pensar qué puedo hacer para que esto no me vuelva a ocurrir, qué puedo hacer, qué puedo aprender. Y esto es un entreno que podemos hacer, que podemos fomentar. Todos estos atributos, las personas en las que hemos educado con todos estos atributos en la cabeza son personas que desarrollan de manera natural una actitud resiliente. Si tú das independencia, si tú fomentas la independencia y tienes muy clara que la autonomía es importantísima, a todas las edades, y en cada edad evidentemente es diferente la palabra autonomía, tiene una articulación diferente. En la medida en que confías de manera plena y de manera real en cada uno de los niños, en la manera que trabajas sobre el vínculo, la manera en que construyes este vínculo fuerte, en la medida en la que trabajes este sentimiento de pertenencia a la sociedad, les transmitas la idea de que tú, cada uno de nosotros, somos un miembro valiosísimo de la sociedad y podemos aportar, cada uno aportará cosas distintas. Pero lánchale la pregunta, ¿qué quieres aportar tú al mundo? ¿Para qué has venido tú a ti? ¿Cuál te gustaría que fuera la huella que quedara después de tu paso? Es importantísimo, yo creo, educar en el sentimiento de comunidad. En la medida en que has trabajado estrategias para confrontarse, para transitar las emociones fuertes y en la medida que entrenas en la búsqueda de soluciones, una vez han pasado, estás desarrollando las actitudes resilientes. Muchas veces, ¿qué ocurre? No desarrollamos la competencia, porque a la medida que no les sale algo, no te preocupes, ya lo hago yo. Aquí estás. Además, hay muchas veces que no confiamos que lo puedan hacer. Uy, Pepito, no hay manera de que pueda atarse los zapatos, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Es que no lo va a conseguir, ¿eh? No somos conscientes, pero también el ritmo. Hay que entender y hay que respetar los ritmos, ¿sí? Y esto es importantísimo. Yo siempre digo lo mismo, ir hacia adelante es ir hacia adelante, no es ir rápido hacia adelante. Conexión. Construye el vínculo. Construye el vínculo. El vínculo, hay que tener claro que el vínculo hay que fortalecerlo. Y el vínculo, de la misma manera que lo podemos fortalecer, lo podemos hacer mucho más delgado. Es decir, el vínculo no viene de serie, el vínculo hay que currárselo, ¿no? Esto es como una planta, si no la riego, pues esta planta se va a quedar, al final se va prácticamente, o se va a morir, ¿no? Por tanto, esta conexión hay que trabajarla. ¿Cuántas veces educamos para la vida o para la contribución? Pues no siempre educamos para la contribución. En la medida que podemos trabajar de manera clara estrategias de confrontación. Y por último, en la medida que les enseñamos a enfocarse en soluciones, estaremos desarrollando una actitud resiliente. ¿Cómo podemos hacerlo de manera más, aún un poco más concreta? Pues hay una persona, hay una investigadora de la Universidad de Stanford que es Carol Dweck. Carol Dweck, no sé si la conocéis, creo que es muy conocida ya. Carol Dweck desarrolla una teoría, que es la teoría del Growth Mindset, o la teoría de la mentalidad de crecimiento. Viene muy a la par que los estudios de Angela Dugworth en Estados Unidos, hace unos años se empieza a investigar mucho y a poner mucho en valor el concepto de lo que ellos llaman el GRID, que yo creo que podemos traducir por esta perseverancia, resiliencia. Y Angela Dugworth empieza a desarrollar una serie de estudios en los que empieza a investigar las personas que consiguen éxito en la vida. Entendido el éxito, no como un cliché, sino todo lo contrario. Éxito en el sentido de conseguir aquello que deseaba. Las personas que consiguen éxito en sus vidas, ¿qué tienen? ¿Qué podemos aprender de estas personas? ¿Qué es lo que está común en todas estas personas? Hace una investigación súper interesante en la que estudia diferentes perfiles, diferentes tipos de historias vitales. Y la gran conclusión es que todas estas personas que consiguen el éxito, el éxito no se correlaciona... La única variable que correlaciona directamente es esta perseverancia. No es ni el origen, ni la capacidad intelectual, ni la capacidad cognitiva, ni la inteligencia socioemocional. Es la capacidad de perseverancia. Todas las personas que conseguían sus objetivos eran personas muy diversas, pero todas ellas tenían una cosa en común que era grit, tenían perseverancia. Muy inspirada por todos los estudios y por toda la investigación de Ángela Dukward, Carol Deweck, desarrollar esta teoría. Es la teoría de la mentalidad de crecimiento que viene a decir... Vamos a entender bien qué es, cómo ven o cuál es la mentalidad de estas personas que tienen resiliencia y, sobre todo, cómo podemos desarrollarla. Porque al final estamos hablando de que la resiliencia es una actitud que podemos desarrollar. Pues vamos a pensar en qué manera muy concreta podemos desarrollarla. La mentalidad de crecimiento podríamos resumirla en una frase, si pudiéramos resumirla en una frase, serían entender que los retos, los desafíos, aquellas situaciones que nos son complicadas en la vida, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento las viven desde la oportunidad, las viven como algo, no como algo a evitar, sino algo a lo que abrazar, digamos una oportunidad de crecimiento. Vamos a intentar pensar la diferencia, voy a intentar explicar un poco más la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Las personas que tienen una mentalidad fija son personas que, en general, tienen tendencia a evitar los retos, a evitar estas situaciones que no controlan, estas situaciones que se les hacen complicadas. Versus las personas que tienen una mentalidad de crecimiento que se enfrentan a los retos, que tienen incluso ganas, que les gustan los retos. Las personas con mentalidad fija son personas que tienen miedo a equivocarse, porque el error, la equivocación es codificada desde el punto que os decía antes, el error me define. Si me equivoco, todo yo soy un desastre. No nos definen nuestros errores, no nos definen nuestros fracasos, probablemente nos define qué hacemos con estos errores. Lo que hacemos o no hacemos después de equivocarnos, sí creo que nos define. Y esta creo que es realmente la gran diferencia. Las personas con mentalidad de crecimiento entienden que el error forma parte de la vida y, en realidad, estos errores me ayudan o me impulsan a mejorar. Por tanto, no les tengo miedo, sino podríamos decir que les tengo ganas. Las personas que tienen una mentalidad fija, cuando ven un reto y algo no les sale, ¿qué hacen? Abandonan, se rinden. Versus las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, ¿qué hacen? Perseveran, lo vuelven a intentar. Porque saben que cada vez que lo vuelvan a intentar, estarán un poquito más cerca de conseguir su objetivo. Es decir, cada reto, cada fracaso, no les aleja del objetivo. Al contrario, les acerca al objetivo. Pero para que esto se pueda dar, para que cada reto, para que cada fracaso me acerque a mi objetivo se pueda dar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poder aprender de estos errores. Y para aprender de estos errores, ¿qué tengo que poder hacer? No tengo que culpabilizar el error, sino que tengo que realmente aprender a enfocarme en el futuro, aprender a enfocarme en soluciones. Esta yo diría que es bastante la clave de todo esto que estamos hablando. Las personas de mentalidad fija entienden que el esfuerzo es ineficaz, ¿no? Cuando no me sale, no me sale, no me sale. No hace falta que me esfuerce, porque es que yo soy un negado para estos. Es imposible que me salga. Por tanto, no me voy a esforzar. No, es que yo con las mates soy un cero a la izquierda. No, no, no lo intento. ¿Por qué no intento? Porque el esfuerzo es ineficaz. Yo soy un negado para las matemáticas. Mientras que las personas con mentalidad de crecimiento entienden que el esfuerzo nos hace avanzar en el camino. Aunque no lo veamos, aunque me sigue yendo mal otra vez y otra vez y otra vez, y habrá un día que dejará de irme mal. Por tanto, el esfuerzo es el camino. Las personas con mentalidad de crecimiento, la crítica constructiva es mal aceptada. No la ven como algo, es un ataque personal a mi persona. Versus las personas con mentalidad de crecimiento, una crítica constructiva la entienden como una oportunidad de mejora. Me están dando mucha información de lo que podría hacer mejor. Las personas con mentalidad fija, el éxito ajeno es visto como amenazador. Versus que las personas con mentalidad de crecimiento, el éxito ajeno es visto como una inspiración. Si Pepito lo ha conseguido, pues yo también lo voy a poder conseguir si dedico suficiente esfuerzo y tengo la capacidad de aprender de aquello que no hago mal y de seguir hacia adelante. Yo creo que hay una frase que me gusta mucho de Winston Churchill que decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Pues creo que es exactamente esto. Al final, creo que los errores, aquellas situaciones que no nos salen como queremos, lamentablemente no las podemos evitar. Y además sería muy aburrido que nos saliera todo bien y nos saliera todo bien a la primera. La vida sería tremendamente aburrida, ¿no? En el fondo. Por tanto, no podemos evitar esas situaciones, pero sí podemos hacer algo con ellas, podemos aprender de ellas y podemos realmente tomárnoslo en serio y realmente ayudar a construir, ¿no? Si está el niño con una jarra de agua, pone agua y le cae todo el agua y delante de esta situación, que es una situación que no ha salido como yo quería, yo le pego un grito y le digo, Pepito, ¿pero qué has hecho? Siempre igual. Pues, ¿qué pasará? Pues que Pepito entiende que se ha equivocado y que el error le está definiendo. Y mi mamá se enfada con él y, por tanto, no va a estar contento. Si, en cambio, delante de esta situación, Pepito lo tira todo al agua y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sabes por qué crees que te ha pasado? Pues mira, te ha pasado porque la jarra pesaba mucho, ¿verdad? Vamos a pensar cómo podemos poner la jarra o cómo podemos poner las manos para que el agua, para aguantar mejor la jarra. Y ahí estoy aprendiendo del error, ¿no? Al final, aprender del error es algo que no hace falta grandes actividades, ¿no? Que podemos activar y podemos hacer en cada día de nuestra vida en múltiples ocasiones. Porque durante el día nos surgen múltiples situaciones en las que podemos observar esta mentalidad fija o todo lo contrario, podemos observar esta mentalidad de crecimiento o fomentar esta mentalidad de crecimiento. ¿Cuentos que podemos usar para explicar todo esto? Para explicar que los errores o que los fracasos en realidad muchas veces son el inicio de algo aún mucho mejor. Vale, tú puedes. Un cuento muy sencillito, muy bonito a nivel gráfico a partir de los 3-4 años y es un cuento que nos dice que todo lo que necesitamos para conseguirlo está dentro nuestro. Solo necesitamos intentarlo. Y tantas veces como sea necesario, pero la fuerza está dentro de cada uno de nosotros. La potencialidad está dentro de cada uno de nosotros. Solo tenemos que descubrirla, solo tenemos que atrevernos a veces a descubrirla. Yo pienso, yo soy, a mí me parece un material súper interesante, yo diría que a partir de los 6 años, es un cuento que habla sobre la necesidad de aprender a hablarnos bien a nosotros mismos. Muchas veces, no sé si habéis observado, lo hacemos los adultos y ellos evidentemente, como os decía, nos están siempre observando y también lo hacen. Yo no puedo, no me sale, no entiendo nada, soy malo con esto, etc. Es que soy tonto, etc. Todo este tipo de lenguaje súper negativo, que lo que hace es que en vez de posibilitarnos, de empujarnos a la acción y de intentarlo, nos está lastrando. Es una mochila que cada vez le vamos poniendo más piedras. Luis Castellanos, que si no lo conocéis os animo muchísimo a que lo busquéis, lo sigáis. Es un lingüista en que habla sobre la fuerza del lenguaje positivo, súper interesante. Tiene una frase maravillosa que dice que si cuidas de las palabras, ellas van a cuidar de ti. Entonces, es importante aprender a hablarse bien y es importante que ellos entiendan que tienen que cuidar de sí mismos y de las palabras que usan consigo mismos. Y por tanto, este es un libro para pensar, para aprender a observar el lenguaje en el que me hablo y aprender a pensar en este lenguaje más positivo. El libro de al lado, Nada me detiene, es un poco la misma idea. Son pequeñas historias, pero que también trabajan esta idea de la necesidad de hablarnos bien a nosotros mismos y de detener este lenguaje tan negativo que a veces los niños en determinados momentos puedan tener hacia sí mismos. Así es la vida es un cuento que nos explica que así es la vida. Que a veces las cosas salen y a veces las cosas no salen. Pero esto no quiere decir nada, quiere decir que forma parte de la vida. Lo que os decía antes, equivocarnos, errores, situaciones que no nos gustan, las vamos a tener siempre. Siempre. No las podemos evitar, ni las podemos evitar en nosotros, ni se las podemos evitar a ellos. Y esto es algo que hay que transmitir. Así es la vida es un libro en lo que nos explica que así es la vida. Que a veces las cosas salen bien y otras no. Pero aunque no salgan como yo quería, siempre hay una invitación a esta situación que no ha salido como yo quería, siempre es una invitación a. Depende de nosotros, tomar esta invitación o no tomarla. La niña que nunca cometía errores es un cuento que habla sobre este miedo. Este miedo que me paraliza, que hace que ni siquiera quiera intentarlo. Cuando hemos trabajado este error desde la culpa, desde que es culpa tuya porque no ha salido bien, porque no te has esforzado, etcétera, etcétera, puede ser visto como podemos codificar el error como algo que me paraliza. Y este cuento habla sobre ello. Estos son ellos que ni siquiera lo intentan. La idea más maravillosa del mundo nos habla sobre el proceso creativo. Y a mí me parece súper válido entender el proceso creativo sea lo que estemos creando. No hace falta que creemos una obra de arte, pero al final podemos pensar ideas mil. Pero el proceso creativo está lleno de pruebas y errores. Está lleno de errores. Está lleno de situaciones que, ostras, esto no ha salido como yo quería, pero voy a explorar por aquí. Por tanto, en realidad, el proceso de construcción de lo que sea está lleno de errores. Está lleno de situaciones que no contemplábamos, pero que sin embargo puedo construir sobre ellas. Y casi es un libro que habla sobre la búsqueda de la perfección. Cuando no está perfecto, lo tiro. Seguro que habéis visto niños que están pintando ¡No me ha gustado! ¡No, no está perfecto! Lo tiro y lo vuelve a hacer. ¡No, no, tampoco, no está bien! Y lo vuelve a tirar. Es esta búsqueda de la perfección. ¿Qué tiene de nuevo que ver con vivir este error como me defino? De nuevo, esta necesidad de repensar este error o esta hiperexigencia sobre nosotros mismos. ¿Qué actividades os propongo que podéis hacer para trabajar este tema más en detalle y de manera más pragmática? Os propongo tres muy concretas. La primera de ellas es los viernes del error. Los viernes del error es una invitación a la celebración de los errores. La idea es que podáis dedicar un espacio a la semana. Yo digo los viernes, pero como si queréis que sean los miércoles, me da igual. Pero un espacio a la semana en el que vayamos a lanzar una serie de preguntas. Estas preguntas vayan acerca del error. ¿Qué es lo que no te ha salido esta semana? ¿Qué es lo que te ha costado más esta semana? ¿Qué es el reto más importante en el que te has enfrentado esta semana? La verdad es que lo tengo. ¿Qué harías distinto ahora si supieras todo? La información que tienes ahora. ¿Qué crees que has aprendido de este error? Por tanto, celebremos los errores. Celebremos los errores porque son una oportunidad, porque de verdad son una oportunidad. Y mostrémoslo. Dediquemos un espacio para celebrar el error. Pero celebrar el error, no qué bien que me he equivocado, sino qué bien cuánto he aprendido de todo esto que me he equivocado. El odio del aprendizaje a mí me parece un esquema gráfico súper interesante. Porque además es como muy claro, para que ellos entiendan que el camino del aprendizaje no es recto. Hay hoyos. Hay hoyos siempre. Siempre. Nos pasa a los adultos y les pasa a los niños y nos pasa continuamente. No siempre hay hoyos, pero muchas, muchas, muchas veces hay hoyos. Me presentan algo nuevo. Ostras, no lo entiendo. Sigo. Me van presentando más ejercicios. Esto es muy difícil. Es que no entiendo nada. Me están esperando una cosa y no entiendo nada. Me presentan más y aún no lo entiendo. Me rindo. Aquí es el punto. Este es el punto del abandono. Pero, sin embargo, si soy capaz de intentarlo, de siguiendo intentarlo, aunque no me salga absolutamente nada, no tiro la toalla y decido volver a intentarlo, en el momento en el que decido volver a intentarlo, ya estoy subiendo. Estoy en baja del pozo, pero ya empecé a subir esta montaña. Quizás voy a buscar ayuda. ¿Quién me puede ayudar? ¿Me puede ayudar mi amigo Jorge, que se le da fantástico esto? ¿Me puede ayudar mamá? ¿Puedo pedirle ayuda extra al profe? Etcétera, ¿no? ¿Quién me puede... Mis apuntes. ¿Puedo repasar los apuntes a ver si lo entiendo bien? Por tanto, busco ayuda. Sigo caminando. ¡Oh, parece que lo veo, eh! Parece que lo veo, parece que lo veo. Ya lo estoy entendiendo. ¡Qué suerte que no me he dado por vencida! Y he llegado, ya lo he entendido. El proceso de aprendizaje no es una recta, es un hoyo. Y esto hay que entenderlo, y ellos tienen que entenderlo, incluso para no darse por vencidos. Esto nos pasa constantemente. Y el último es el poder de la aún. Carol Debeck nos habla mucho sobre el lenguaje, ellos han hablado bastante sobre el lenguaje. Pero hay una palabra que, como decía Mary Poppins, tiene un poder maravilloso. Pues es, yo diría que es la palabra aún. Cuando un niño o una niña, esto no me sale, aún no te sale este ejercicio. Es que esto es una... Aún no has visto cómo darle la vuelta para que sea divertido, etc. El aún, ¿qué comunica el aún? Pues el aún comunica muchas cosas. El aún comunica, creo en ti. El aún comunica, esto es un camino. No es una cosa fija, no es que no te vaya a salir nunca esto. Es que estás en el proceso. Por lo tanto, comunica proceso, comunica la idea de que el error no es una condición permanente, sino que es una condición temporal, en la que voy a transitar poquito a poco. Y sobre todo, yo creo que es muy importante que, aparte de esto, hagamos esta reflexión. Os decía que para conseguir aprender, cuando hablábamos de los atributos de la resiliencia, os decía que es importante enfocarse a aprender, a enfocarse hacia adelante. Y por tanto, mirar hacia atrás, pero para coger impulso. Ostras, ¿qué ha pasado con esta situación? Pero no para culpabilizar, sino para aprender. Y esto sí que es algo que creo que nosotros, como adultos, debemos acompañar. Y debemos asegurarnos que delante de una situación en la que ha habido un momento importante o ha habido un estallido alrededor de algo que no ha salido como queríamos, no nos quedemos en apagar el fuego, y esto sería quedarse a nivel emocional, sino que vayamos más allá. Y acompañemos para que ellos puedan aprender de esta situación. En la medida que ellos van viendo que a través de irse preguntando e ir aprendiendo, también el estallido emocional va a ser más pequeño. No es que salten de alegría cuando algo no les sale bien, pero saben que es el camino. Y creo que la mejor manera de acompañar este enfoque en soluciones, este mirar hacia adelante, es a través de preguntas. Yo siempre digo que preguntar es invitar a pensar en el fondo. Y las preguntas, preguntar es todo un arte, ¿no? Aprender a preguntar, a generar preguntas de reflexión, a generar preguntas de diálogos, todo un arte. Pero en estos casos creo que es importantísimo. Algunas preguntas. ¿Qué es lo que más te ha hecho pensar hoy? ¿Qué problema has trabajado hoy? ¿Qué desafío, qué reto, qué es lo que más te ha costado? ¿Puedes pensar en algo nuevo que has hecho y que no habías hecho nunca? ¿Has hecho algo que te ha hecho sentir agobiado o estancado? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Qué podrías haber hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Puedes acordarte de algún error? ¿Qué podrías probar la próxima vez si te ocurre esto? ¿Algo que te ha costado mucho? ¿Qué has probado? ¿Qué es lo que has probado? ¿Qué es lo que te ha ido bien? ¿Qué es lo que te ha ido mal? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Cómo podrías hacerlo? Si no entrenamos en hacerse preguntas, nosotros los adultos somos quienes tenemos que entrenar, ellos cuando vayan creciendo no se las van a hacer. Por tanto, esta idea de aprender a generar espacios de reflexión, creo que nosotros tenemos que ser el catalizador de esa reflexión generando estas preguntas. Y por mi parte esto es todo, a ver, dejadme mirar, que como siempre me he ido de hora, nos queda medio telediario, digamos. Nada, simplemente dejarme que os explique, tenemos dos cursos que os pueden cuadrar si os gusta este tipo de contenido o estáis buscando un contenido de este estilo. Yo diría el más completo y en el que entramos muy en detalle, no solo en actividades para los niños, sino en actividades de reflexión para el adulto, es el curso educado en inteligencia emocional. Es un curso acompañado, es un curso que tiene dos niveles. Por un lado, tiene una plataforma de formación en la que vosotros os descargáis el material y por otro lado, tiene una serie de webinars en los que nos juntamos y reflexionamos conjuntamente. Son diez semanas de formación y tenemos cinco webinars de una hora y media en la que reflexionamos conjuntamente. El otro curso es el taller de las emociones, que es un curso sin tutorizar, entráis y descargáis el material, no caduca el acceso. Y es un curso que está pensado para usar los cuentos para el trabajo socioemocional. Os dejo de compartir pantalla, mientras sabéis que tenéis la opción de, mientras vais pensando vuestras preguntas, si es que alguien las tiene y os voy a compartir los enlaces, por si alguien está interesado en los cursos. Os comparto un segundo para que veáis la ruta. Esto es nuestra página, cuentosparacrecer.rg, entráis en cursos, educación emocional. El primero que encontraréis es educar en inteligencia emocional. Os voy a dejar en el chat. Vale, os dejo en el chat. Vale, y luego el curso del taller de las emociones. El curso del taller de las emociones es un curso que no tiene tutorización. ¿Qué quiere decir? Pues que es un curso en el que vosotros entráis y encontráis el material. Dividido por las cinco competencias socioemocionales básicas, encontraréis una serie de propuestas de cuentos. Los que los tenéis en videocuento y tenéis una serie de actividades propuestas, fichas de lectura. La primera vez que lo contamos, hacemos esta cosa, la segunda vez esta cosa, la tercera vez esta. Y luego una serie de actividades post-lectura para trabajar todas estas áreas emocionales. El webinar lo enviamos por mail, sí, Rocío. ¿Qué más? Más preguntas. La palabra de la que hablaba, aún. La palabra aún. No, todos los cursos no puedes hacerlos Saturnismo. El curso del taller de las emociones lo haces a tu ritmo. El curso de educar en inteligencia emocional es un curso que tiene diez semanas de duración. ¿Vale? Esta edición, como nos entrará en periodo de verano, se abrirá ahora el día 31 de mayo y quedará abierto hasta finales de agosto. Sí, pero es un periodo en el que tenéis acceso a la plataforma y en el que podéis descargaros los materiales. Es tiempo suficiente para poder hacerlo. No, no es agobiante, digamos. A vosotras. La frustración en niños de dos años, ¿cómo la podemos trabajar? De la misma manera. Esto es un camino. No hay recetas mágicas. Un niño de dos años probablemente está pasando una época en la que le faltan habilidades y destrezas del lenguaje. Hay que observar qué es lo que ocurre, si hay un periodo de sobreestimulación, si no, si le faltan palabras para expresarse correctamente y esto le esté angustiando. Pero a partir de ahí, de la misma manera, es decir, trabajar todas estas competencias de las que os he hablado hoy, trabajar estrategias de confrontación, estrategias para que se vuelva a calmar y después pensar, enfocarnos en soluciones. Lo mismo, qué podríamos hacer, qué si te ocurre, yo he pensado esto, vamos a probarlo, etc. Exactamente lo mismo, lo mismo que hemos comentado. En estos, yo creo que en materia de inteligencia emocional, educación emocional, sé que a todos nos gustan mucho las recetas, nos gustan mucho que nos digan, pues haces esto y pasará esto, y los métodos. Pero yo creo que esto básicamente es un camino, un camino en el que poco a poco vamos desarrollando habilidades de vida y cosas que si las trabajamos de manera constante y somos conscientes, tienen un efecto, sin ninguna duda, pero no tienen el efecto al día uno. Vale, Sonia, la actividad del oído y el aprendizaje no he entendido muy bien la actividad con los niños y cómo entrenar para hacer las preguntas y que no se lo tomen como interrogatorio en basión de su intimidad. El oído y el aprendizaje no es una actividad, Sonia, es algo que contar, algo que tener impreso en el aula o en casa y explicarlo, explicar cómo identificar que ellos en una situación, cómo lo podéis trabajar, pues presentamos el oído y el aprendizaje, pensamos en algo que nos haya costado mucho en el pasado, por ejemplo, ir en bicicleta, ¿no? Ostras, ¿te acuerdas de cuando aprendiste a ir en bicicleta? Sí, ¿cómo era el principio? Entonces, identificar las distintas etapas que ellos se den cuenta que es verdad que esto pasa, que ya les ha pasado en el pasado y cuando ellos se encallen o sientan que no pueden hacer algo, poder recurrir al oído y el aprendizaje, ¿dónde crees que estás de este proceso? Estás aquí, estás aquí y ellos vean, visualicen de manera muy clara que hay situaciones que parece que estamos debajo del hoyo y que no vamos a poder salir nunca, pero que si seguimos construyendo vamos a poder avanzar. Y el hoyo de aprendizaje es un material que nos da perspectiva, y es muy importante tener perspectiva, y cuando estamos metidos en una situación emocionalmente fuerte no la tenemos, esa perspectiva. Las preguntas como un interrogatorio o no en basión de la intimidad, hombre, pues aquí depende de vosotros, todas estas preguntas no son para hacerlas de golpe, ¿y cómo? ¿y qué? ¿y qué? Sino es para buscar momentos y espacios en los que podamos conversar, hacer todas las preguntas de golpe. Una fantástica herramienta es que el adulto también participa, ¿sí? Y sobre todo el adulto tiene la mirada para poder ver, tiene la mirada para poder ver cuándo hacerlas y cuándo no, cuándo hay un clima de apertura y cuándo no lo hay, porque estoy cansado, porque estoy nervioso, porque estoy haciendo otras cosas, etc. Pero en cualquier caso todas esas preguntas no eran para hacerlas de golpe. El miedo a preguntar evita crecer. En educación virtual, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, en educación virtual podemos... En educación virtual hay muchas maneras de preguntar, no hace falta levantar la mano y preguntar, podemos tener un chat, podemos tener un jumpboard en el que podemos escribir las dudas, incluso sin dejar nuestro nombre, podemos tener mail, podemos tener salas de reuniones, es decir, hay estrategias que podemos usar. Ahora me parece... No sé si te ayuda mucho. Mi hija de 5 años se enfada muy fácilmente, ¿a qué puede verse y qué puedo hacer? Bueno, así no tengo info para decir qué puede pasar, pero pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Puede haber una oxigencia muy alta, puede haber una sobreestimulación, puede haber cansancio, puede haber... He pasado un mal día, ¿no? Imaginar los niños... El otro día os ponía un ejemplo, ¿no? Imaginaros que tenemos un vaso y ponemos... Cuando nos levantamos tenemos el vaso vacío, ¿sí? Ellos tienen el vaso vacío a tope, ¿vale? Perfecto. Se levantan... Imaginaros que hemos reñido por la mañana porque no llegábamos al cole, corre, corre... El vaso se llena un poco, ¿sí? Llego al cole, no sé qué... Ostras, he tenido un examen y no me ha ido muy bien, el vaso se llena un poco más. He ido al patio y he enfadado... Me he enfadado con mis amigas, el vaso se llena un poco más. Salgo del cole, me voy a extraescolar, me canso mucho, el vaso se llena a tope. Llego a casa, mamá me dice, hola cariño, ¿cómo estás? El vaso explota. ¿Puedes recoger la mochila y dejarla en tu cuarto? El vaso explota. ¿Sí? Pues esto les pasa a los niños y en realidad también nos pasa a los adultos. Entonces, cuando esto pasa muy a menudo, es que el vaso se llena mucho. Entonces, hay que mirar a ver cómo podemos hacer para que no se llene tanto. Creo que hay algunas preguntas por contestar, pero vamos pasados de tiempo y os voy a tener que dejar ya por hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación y, bueno, si alguien se anima, os voy en el curso y si no, que sepáis que los viernes solemos cargar los webinars de la semana que viene, así que os animo a pasar por la web cuentosparacrecer.rg y descubrirse alguno la semana que viene que os pueda resultar de interés. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.